Siempre que vinimos a Goya recibimos el cariño de ustedes. La única manera de cambiar corriente es terminar con un ciclo que ha generado expectativa, que no ha prometido ante muchas oportunidades y nos vienen mintiendo hace mucho tiempo. No podemos permitir más que más del 70% de los adolescentes no terminan la escuela secundaria. Invertir en las escuelas técnicas y en las escuelas con capacitación para que nuestros jóvenes puedan salir el día de mañana y poder insertarse en el mundo laboral. Vamos a implementar el boleto estudiantil gratuito para toda la provincia. Y lo vamos a hacer extensivo a los docentes para que también los docentes puedan ir a formar a nuestros jóvenes. Y si hablamos de la salud, Goya lo sabe. Goya sabe cuántos reclamos ha hecho sobre el hospital en las condiciones que estaban. Transmitirle la tranquilidad, que nosotros vamos a mejorar la calidad de cada uno de ellos. Si hay algo que va a ser una de las políticas principales es la construcción de viviendas. Vamos a hacer mucho más porque vamos a utilizar los recursos al INVICO como corresponde a los sectores que necesitan. Porque vamos a implementar financiamiento a través de programas de aquellos empleados del Estado que son y tienen la posibilidad de hacer un crédito con tasas blandas y financiamiento a largo plazo subsidiando para que su tasa mensual o su pago mensual sea accesible para cualquier correntino. Nosotros somos un frente que convoca de una vez por todos los correntinos para empezar a vivir en paz. Donde las personas no importa la ideología o la discusión o el debate que podamos llevar adelante. Que sea para elegir o para tomar las mejores decisiones en beneficio de los correntinos. Quiero invitarles este 15 de septiembre, que así como me acompañaron con esa alegría cuando ganaba como deportista, este 15 de septiembre quiero la alegría de todo el pueblo porque todos los correntinos ganamos, porque los correntinos nos unimos y empezamos a construir una provincia de oportunidades, de desarrollo, con vivienda, con trabajo, con salud, con educación, con camino, con industria, con energía. Eso es lo que quiero, estimados y amigos y hermanos correntinos. Luchemos por eso, sigamos juntos, basta del pasado, miremos el futuro. Gracias, Oya. Muchas gracias.